Colombianos, atención, siguen apareciendo cosas turbias referente al software Pegasus que denunció el gobierno de Gustavo Petro y que fue comprado presuntamente en el gobierno de Iván Duque. Pues la última es que Daniel Coronel denunció la muerte de un ciudadano israelí que estaba radicado en Medellín y que al parecer sabía del software Pegasus. Hágame el favor, empiezan a silenciar testigos, esto definitivamente empieza a oler a podrido. Pues Daniel Coronel en su columna dominical escribió, el vuelo de Pegasus, 48 horas después de su muerte no están claras las causas. El cuerpo inerte de Yarit Bokor, ingeniero de sistemas israelí de 49 años, fue encontrado en el baño de su apartamento en el barrio El Poblado de Medellín. Su deceso aparentemente se produjo el martes cuando dejó de responder su celular. En la vivienda había vidrios rotos y manchas de sangre. Algunos vecinos aseguran que sintieron gritos y ruidos similares a los de una pelea, otros no oyeron nada. La unidad investigativa del diario El Tiempo reveló que el israelí era aficionado al parapente, que era dueño de tres apartamentos en la misma unidad residencial en la que encontraron su caber y que había fundado hace 10 años en la capital antioqueña una empresa llamada Bokor Technology Consul Service. En la Cámara de Comercio de Medellín aparece una constancia de que esa sociedad tuvo cita corta. El señor Bokor solicitó la cancelación de la matrícula mercantil de la compañía el mismo año 2013. La empresa jamás tuvo actividad comercial, la abrió y la cerró pocos días después. Ustedes pueden ver aquí los papeles firmados por él y autenticados ante el notario. Aquí está el documento, señores. Para efectuar ese trámite usó el pasaporte israelí. Años después, en enero del 2020, obtuvo una cédula de extranjería y un permiso oficial de residencia en Colombia. Mírenlo acá, señores. Aquí se empieza a despejar mucho sobre este software Pegasus. Consulté los registros públicos en Estados Unidos y hay indicios que señalan en que el señor Bokor poseía un patrimonio que no guardaba proporción con los ingresos esperados de un ingeniero de sistemas en la capital de la montaña. Hay una propiedad de su nombre en la muy costosa ciudad de White Palman Beach, en Florida. Y direcciones de domicilio suyos en sitios exclusivos de Nueva York y Los Ángeles. En su página de LinkedIn, pues el oxiso dejó una constancia reveladora que desde el 2016 hasta la fecha ha trabajado para una compañía llamada Zambine. No, nada tendría eso de particular si no fuera porque la compañía Zambine, especializada en inteligencia informática, ha tenido problemas con el gobierno de Estados Unidos por ejercer actividades de espionaje, censura y violación de derechos humanos. Zambine, que opera desde Ontario, Canadá, está acusada de usar herramientas tecnológicas para censurar la discrepancia, monitorear actividades en Internet, acosar opositores, vigilar periodistas y activistas de derechos humanos en al menos 16 países, señores. Por ejemplo, el año pasado Zambine fue acusada de ayudar a instalar un software malicioso, un programa espía, en el teléfono de un candidato opositor a la presidencia de Egipto. En febrero de este año, el Departamento de Estado publicó una comunicación oficial titulada Estados Unidos añade a Zambine a la lista de entidades que permite abusos de los derechos humanos. Comunicaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos aseguran que Zambine proporciona herramientas de censura y monitoreo web masivo, incluso el bloqueo de noticias, el acoso a políticos y activistas de derechos humanos y la instalación de software espía en los dispositivos electrónicos de críticos y disidentes del gobierno. ¿Por qué una compañía con actividades como estas tiene un ingeniero suyo tan especializado y próspero en una vivienda en Colombia? Esta es apenas la primera de las preguntas pendientes porque hay otro hecho aún más inquietante. Zambine ha tenido un socio en común con la empresa israelí NSO, que produce el programa espía Pegasus. El mismo que habría sido comprado por 11 millones de dólares en efectivo llevados en un jet privado a Israel durante el gobierno de Iván Duque. El socio en común se llama Francisco Partners. En el 2017 compró Zambine. La misma Francisco Partners tenía 65% de NS Group hasta el 2019, cuando entregó esta mayoría a los fundadores de la firma israelí a cambio de acciones de Novalpina Capital, un fondo de inversión inscrito en la bolsa de Londres. Señores, se empieza a conocer la relación de la empresa donde trabajaba este ciudadano israelí, pues tiene vínculos con la empresa que vendió el software Pegasus presuntamente a Colombia. Se empieza a tejer una pues maraña, un entramado realmente turbio. Pues frente a esto, Angélica Monsalve, la fiscal, dijo lo siguiente. Un israelí asociado a la empresa creadora y comercializadora del software espía Pegasus es asesinado en Medellín al estilo de la mafia. En extrañas circunstancias, precisamente días después de que se denunciara la compra y el uso ilegal de este programa por parte del anterior gobierno. Tiene orejas de cerdo, rabo de cerdo, nariz de cerdo, patas de cerdo y se come como chicharrón. ¿Qué será, señores? Ustedes ya conocen la respuesta, señores. Pues frente a esto, el director de Transparencia, Andrés Iarraga, también dijo lo siguiente. Sobre el caso de Pegasus y la suspensión a Colombia de la Red Global de Inteligencia Financiera, Grupo Edmond, porque la suspendieron por que Gustavo Petro reveló este documento confidencial, pero el mismo presidente dijo que lo desanchivado porque había roto las relaciones con Israel, pues aquí dice lo siguiente, Andrés Iarraga. Increíble que en concepto de los expertos, de acuerdo a una entrevista con el periódico El Tiempo, el día de hoy exista preocupación por un pésimo mensaje frente a la confianza que se puede depositar en las autoridades colombianas, haciendo referencia a la develación de la carta entregada por el organismo de inteligencia financiera israelí por el presidente Gustavo Petro y la consecuente suspensión del Grupo Edmond. ¿Y la confianza en las instituciones colombianas que adquirieron ilegalmente el software? ¿Qué, señores? ¿Qué? ¿Y la confianza en los ex altos funcionarios del gobierno duque que utilizaron de manera ilegal el software para espiar a sus opositores? ¿Dónde está? ¿Dónde está su preocupación por el delito que está detrás de la denuncia? ¿Ya se preguntaron de dónde salió el dinero y en manos de quién está? Una compra gubernamental ilegal con una destinación ilegal que ahora se encuentra en manos de quién sabe quién y aún usándolo, señores. No sabemos para qué y con qué fines. Y aún se atreven a decir que sospechan que este gobierno espía magistrados o a su oposición. No sean descarados. Definitivamente, si el uribismo sale diciendo que los están espiando, que los están chuzando, y ellos son los que tienen presuntamente montado un sistema espía, señores, comprado ilegalmente, presuntamente, ¿no? Pues frente a este asesinato que ocurrió con este testigo de Pegasus, que lo silenciaron, que no se sabe por qué, pues así anunciaba la noticia RTBC. En un apartamento del sector del poblado de Medellín fue hallado muerto, presuntamente con signos de violencia, el ciudadano israelí Yarif Bokor, vinculado con la compañía Sunvine, que a su vez tenía relación con NSO, la empresa que vendió el software Pegasus por un valor de al menos 11 millones de dólares, tal como lo denunció hace unos días el presidente Gustavo Peito. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en dos? Hacemos desde oficinas estatales, cartán quizás, de la Dipol, hacia Israel, para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses, los del principal partido de la oposición entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial, ahora presidente, transmitida esa información en la revista de siempre, entregada a ella y a un canal de televisión. En esta locución del pasado 4 de septiembre, el presidente de Colombia Gustavo Petru Rego dio a conocer al país la compra por alrededor de 11 millones de dólares del software conocido como Pegasus. El primer mandatario al tiempo que denunció la compra, a todas luces ilegal del mecanismo electrónico, hizo una serie de preguntas aún sin respuestas y que cobran más relevancia a partir de la denuncia del periodista Daniel Coronel de este domingo en su portal de columnas Los Danieles. El periodista Coronel reveló esta mañana detalles relacionados con el hallazgo del cuerpo del israelí Yari Bokor, quien presuntamente falleció de manera violenta, en la medida en que alrededor de su cadáver había sangre y vidrios rotos en un apartamento en la ciudad de Medellín. Su deceso, aparentemente, se produjo el martes cuando dejó de responder su celular. En la vivienda, habían vidrios rotos y manchas de sangre. Algunos de los vecinos aseguran que sintieron gritos y ruidos similares a los de una pelea. Otros no oyeron nada. En la columna, el periodista también señala que Bokor, hasta el momento de su muerte, trabajó con una compañía de nombre Sandine desde el año 2016. En su página de LinkedIn, el obsesor dejó una constancia reveladora. Desde el 2016 hasta la fecha, ha trabajado para una compañía llamada Sandine. Coronel advierte entonces en su columna que la empresa Sandine... Acusada de ayudar a instalar Malware, un programa espía, el teléfono de Ahmed Atantawi, el candidato opositor de la presidencia de Egipto, ha tenido un socio en común con la empresa irrealí NSO, que produce el programa espía Pegasus, el mismo que había sido comprado con 11 millones de dólares en efectivo llevados en un jet privado a Israel durante el gobierno de Iván Duque. Denuncia coronel que el socio en común es Francisco Partners LLC, quien en el año 2017 compró Sandine y que en esa empresa Sandine tenía el 66% de NSO hasta el año 2019. Según el periodista a nombre del fallecido Bokor, aparecen varias propiedades inmuebles en Colombia y en lugares costosos en los Estados Unidos. Ah, ¿cómo les parece este informe? Realmente deja uno pues con la boca abierta de qué están tramando, de cómo están silenciando. Pero lo más curioso de esto, se empiezan a saber más detalles de este caso y es que desapareció el computador del ciudadano israelí que esta semana murió en Medellín. Era un agente de ventas de un programa utilizado para regímenes autoritarios de Asia y Medio Oriente para perseguir contra dictores. Entonces, hágame el favor, ¿quién tiene el computador de este señor? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Para silenciar, señor. Buenas noches, bienvenidos. Desapareció el computador del ciudadano israelí que esta semana murió en Medellín. Él era agente de ventas de un programa utilizado por regímenes autoritarios de Asia y el Medio Oriente para perseguir a sus contradictores, censurar contenidos y alterar resultados electorales. Nacho, buenas noches. Buenas noches, mafe. Se lo llevó un policía sin dejar ninguna constancia y también se perdió dinero en efectivo de su apartamento, según sus dolientes. Uno de ellos es ingeniero, también informático, y hoy recibió un mensaje amenazante. Se lo llevó un policía. Este paramentista aficionado es Yari Bokor, un ingeniero informático israelí que en 2006 se asentó en Medellín. Y desde la fundación de la empresa Sunvine, en junio de 2016, ha estado vinculado como ingeniero de soporte y luego como agente de negocios para América Latina. El software que vendía desde el apartamento en el que fue hallado su cuerpo este miércoles, en el poblado al sur de Medellín, es considerado por el gobierno de Estados Unidos como un instrumento para la violación de derechos humanos. Sunvine es conocido porque había tenido tratos con regímenes abusivos que estaban haciendo que este bloqueo... Sunvine ha sido utilizado por el gobierno egipcio para ablacar la primavera, por el bielorruso para alterar los resultados electorales. Y está instalado en los servidores centrales de Telerrusia 2 y Megafon, únicos proveedores de internet en Rusia, para filtrar noticias de sus guerras. Le pidió al general Salamantaca que encuentre el software dentro de la Dipol o fuera de él y se le entregue a la Fiscalía General de la Nación. El programa ESTIA que el presidente pidió buscar perteneció a Francisco Partners, un fondo de inversión de California, que fue el dueño al mismo tiempo de Sunvine y Pegasus hasta 2019, cuando lo vendió a su actual dueño, el fondo inglés Nueva Alpina. Bueno, trabajó al menos tres años para los desarrolladores de Pegasus y Sunvine, pero su computador desapareció en las diligencias forenses. Los dolientes del ingeniero israelí, que acompañaron el viernes al CTI en una diligencia judicial en el apartamento, aseguran que las manchas de sangre fueron limpiadas y los trozos de vidrio fueron removidos de los demás espacios de la vivienda, para dejarlos concentrados todos en el baño en el que se encontró su cuerpo. La Fundación Carisma, establecida para defender los derechos digitales de los colombianos, sabe que el programa se ha vendido en Colombia, pero no puede juzgar los propósitos de los compradores. En Colombia sí han habido adquisiciones de tecnología de Sunvine, pero pues para poder saber esto habría que investigar bastante más, sobre todo si son instituciones del Estado. El consulado israelí está a cargo de las gestiones en medicina legal para repatriar el cuerpo a Tel Aviv, mientras que la Cancillería colombiana le ofreció a Israel cooperar en el esclarecimiento de los hechos de su muerte. Si quieren esclarecer esto, Cancillería y demás, Fiscalía, por favor, pues digan qué o qué policía se llevó esta información, señores, sin una constancia de incautación ni nada por el estilo, un computador y dos celulares. Así lo dijo el asistente de este ciudadano israelí. Empieza a oler muy feo esto, señores. Pero aquí dicen, pero la policía debe saber qué agentes fueron esa noche a ese apartamento. Amanecerá y veremos si la Fiscalía investiga esto, señores, porque realmente es muy preocupante lo que se está escuchando. También el presidente Gustavo Petro en la Asamblea Nacional Popular, pues habló sobre este software Pegasus y dijo unas cuantas verdades. Esto empieza a esclarecerse y empieza pues a dar pistas para saber por dónde ir la investigación. Oiga, se llevaron un avión lleno de billete y de dólares, 11 millones, 5 millones y medio en el primer viaje y otros 5 millones y medio en el segundo a un banco, a Arif, no sé cómo se llama ahorita, por allá de una ciudad de Israel y consignaron después de haber el mismo de Israel y por eso quedó registrado en esa entidad y con esa plata compraron un software que puede interferir todos los teléfonos de los que tenemos aquí y no simplemente la voz, no sólo lo guardado en el teléfono, sino todos los algoritmos de la comunicación de chats y redes y lo compraron con un propósito. No, el primero, interferirle en los teléfonos a los muchachitos, a los jóvenes y a las jóvenes que con figuras en graffiti, con claves, que creían ellos, sólo conocían ellos, no sabiendo que hay traductores del lenguaje juvenil, de las paredes y de las canciones cuyos cantantes van muriendo uno a uno. Le voy a poner un trabajo, Gloria, averigüese de la vida de Samurai, un artista fundamental de Ciudad Bolívar que aprendió a tocar los violines con su conjunto en la Bogotá Humana y por lo que cantaba, terminó en un basurero de Ciudad Bolívar. ¿A cuántos fueron cayendo uno a uno, muchos líderes en los barrios de Colombia, jóvenes? Asesinados porque se habían levantado a pedir justicia, porque se habían levantado porque creían que este país era de ellos y resulta que no, se encontraban con que este país era de una minoría sanguinolenta que estaba acostumbrada a matar y que era capaz de comprarse ese software para ubicarlos casa por casa en cada barrio, para irlos asesinando uno a uno como ya habían matado en el pasado. Y me vienen a decir que me tenía que callar, que que indecencia, que el problema es Petro por haber descubierto el entuerto y el... Lo curioso de esto y lo grave también es que lo que dice aquí Gustavo Petro es cierto, en el pasado con los falsos positivos, de una forma escabrosa, pues asesinaron a personas inocentes. Y esta vez, del mismo partido Centro Democrático, presuntamente, pues adquirieron un software ilegal para lo que dice Gustavo Petro, ir casa por casa a asesinar a estos jóvenes líderes de sus comunidades. Esto es muy, muy, muy podrido lo que se está escuchando. Así me lo dijeron cuando descubrí que la cúpula de la Fiscalía le entregaba la lista de los próximos asesinados al DAS y a los grupos paramilitares. Y así descubrí que quienes estaban en la cúpula del DAS cogían la lista y hablaban con Macaco y con Jorge no sé qué y con Mancuso para que cada uno de los entregados por la Fiscalía de Luis Camilo Osorio que recogía de cada proceso judicial fueran asesinados. asesinados desde el Estado, asesinados desde el Estado, asesinados desde el Estado, un Estado asesino. Es lo que yo he dicho. Hemos construido a lo largo de este tiempo que no es un Estado de la Constitución de Colombia, que no es un Estado social de derecho. ¿Por qué la prensa quiere llenar sus páginas y sus tiempos hablando de qué crimen cometió Petro al hablar del Pegasus y no del Pegasus? Y no del Pegasus ni de los jóvenes muertos. ¿Habrá gente en la comunicación social de Colombia que tiene que ver con Pegasus? ¿Habrá gente de la oligarquía colombiana que tiene que ver con Pegasus? ¿Habrá gente de la política colombiana que tiene que ver con Pegasus? Tanto miedo le tienen a la verdad. Y sobre todo cuando un presidente de la República, ante su pueblo y por televisión, dice la verdad. Tan mal acostumbrados estaban a los discursos de los presidentes creyéndole sus mentiras, que ahora les parece una bofetada que un presidente pueda decir la verdad. Pues por eso, por eso es, es porque sacamos un millón seiscientas mil personas de la pobreza el año pasado cuando ellos creían que íbamos hacia el colapso económico. Es porque llevamos la inflación a cero cuando creían que la íbamos a disparar. Es porque disminuimos la desigualdad en Colombia. Es porque le entregamos la tierra de los mafiosos incautada al campesino y a la campesina y ellos querían que fuera para la mamá, para el senador y para la novia. Y no permitimos. Es porque se robaron ellos los bienes de los narcotraficantes, oiga. Son peores ellos que los narcotraficantes, entonces. Claro, recordemos a Alias la Madrina donde llamaba a ver si de la SAE le mandaban bienes incautados para fundaciones y todo. Y para ellos, privilegiarlos ellos, ¿no? ¿Por qué los medios callan tanto frente a eso que está denunciando Petro? ¿Por qué les parece más importante una suspensión de Colombia de una entidad que se dedica a datos financieros confidenciales? ¿Por qué les preocupa más eso a esta suspensión y no lo que realmente se está hablando sobre el software Pegasus? Miren nomás, un ciudadano que trabajaba y que tenía mucha relación con la empresa de la fabricación del software Pegasus pues aparece muerto en Medellín, señores. Radicado en Medellín, con muchas propiedades en Estados Unidos y acá en Colombia se desaparece su computador y dos celulares. ¿Por qué, señores? No hay una constancia de incautación sobre estos elementos que se llevó un policía. Señores, hay muchas cosas por resolver. Esperemos que la fiscalía se ponga al tanto de esto e investigue quién se llevó esta información. Sin embargo, ya esta persona que se los llevó debe estar borrando todos los datos. Increíble. O desapareciendo esto. Lamentablemente, estamos frente a una mafia que compró este software, señores. Y que están callando de una manera desesperada porque, al parecer, estarían vinculadas varias personas importantes de la historia política de este país. Colombianos, muy amables por escucharnos. Compartan masivamente este video porque tiene que llegar a mucha gente para que se den cuenta lo que está tramando la oposición, señores. Presuntamente. Muy amables y hasta pronto.